Tú no me conoces Pero yo ya te presentía Y es que tú tienes en tus ojos Cierta magia que me lleva a otro mundo Y es que tú no me conoces Pero yo estoy enloqueciendo Por saber si quieres acompañarme A bailar este bolero Vejilla piel con piel Enamorado más que nadie Estoy sintiendo ahora el contemplarte Y hasta puedo tocar el cielo con mis dedos Y acariciar la luna Y envolverla entre mis manos Enamorado más que nadie Estoy por ti tan encantado Que no puedo arrancarte de mis sueños Porque eres lo más bello Que yo pude conocer En este mundo Yo no te conozco Pero sé que brillas más que nadie El amor se apoderó de mí Y ahora está conmigo Y ahora está conmigo Y no se quiere ir Enamorado más que nadie Me estoy sintiendo ahora el contemplarte Me estoy sintiendo ahora el contemplarte Arrancarte de mis sueños Porque eres lo más bello Que yo pude conocer Enamorado más que nadie Y encantado Y encantado muero por tus besos Y no hay nada que me llene de este mundo Solo tus ojos, tu mirada y tu piel Que me atrapa Que me mata Que me encanta Y estoy enamorado Y estoy enamorado De ti Solo de ti Y estoy enamorado 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 De ti CC por Antarctica Films Argentina